Más información, seguimos hablando de incidencias viales que se generan específicamente a esta hora de la mañana y que sigue afectando gravemente el tráfico vehicular con dirección hacia la ciudad capital B. Esto sucedió en la avenida Petapa. Tráiler colisiona con un poste del alumbrado público en la avenida Petapa 35 calle de la zona 12. Esto nos lo comparte Amilcar Montejo en este momento. Trabajadores de la empresa eléctrica inician con las acciones para retirar los cableados de alta tensión que salieron dañados. Hay mucho peligro definitivamente en este punto. Precaución en carril auxiliar del tramo sur y carril derecho del tráfico norte para que usted lo tome muy en cuenta. Es donde se están realizando ya las labores para poder de esta manera retirar los peligros o los riesgos de tocar cables de alta tensión luego que este transporte pesado pues lamentablemente se pasará llevando el poste del alumbrado público. Vea usted de qué manera quedó prácticamente colgando de los mismos cables. Mucha precaución al momento de transitar en este lugar. Se está trabajando y será cuestión de minutos para poder de esta manera ya liberar el paso. Son cables de alta tensión. Se ha interrumpido momentáneamente o temporalmente el fluido eléctrico en el sector. En esta zona específicamente estamos hablando sobre la zona 12. Es en la 35 calle para que usted lo tome muy en cuenta si va a transitar por este punto para que lo tome en consideración al momento de ver los trabajos que están realizando en el lugar. 35 calle de la zona 12, avenida Petapa. El poste está totalmente colgando de los cables de alta tensión. Se tenía que primero ubicar específicamente el cableado. Se tenía que retirar el cableado para posteriormente ya retirar el poste y poder ya pues entablar todas las responsabilidades necesarias al piloto del transporte pesado que ocasionó este daño y posteriormente colocar el nuevo poste para poder ya habilitar la energía eléctrica en el sector. Esto ocurre hace algunos momentos. Lamentablemente lo tenemos que decir nuevamente. El transporte pesado involucrado en esta clase de incidentes viales. El transporte pesado involucrado en esta clase de incidentes viales.